El 19 de febrero dio inicio a la fiesta más esperada por los generaleños en el campo ferial de Daniel Flores. Precisamente, como apertura se llevó a cabo una actividad en el Hotel del Sur, donde hubo presentaciones artísticas y se motivó a la población a que asista a la actividad. La comisión organizadora espera que toda la familia disfrute de esta fiesta de una manera sana. Mejores precios y más seguridad es parte de lo que se encontrarán en el lugar. Exhibición y venta de ganado, exhibición de caballos y ovejas, juegos mecánicos, venta de comidas y otros. También habrá varios conciertos. Es un gusto hoy empezar con el acto de inauguración. Creo que Dios nos ha ayudado mucho, esta después va a salir bien, las cosas están ya casi todas concretadas, todos los eventos están muy bien y creo que va a ser una expo mejor que todas. ¿Por qué? Porque se han concretado todos los eventos que estamos programando y tenemos muchos. Dirle a la gente que todo en orden, permisos en orden, el campo ferial listo, con inversiones, con novedades, una batería sanitaria nueva, una calle nueva, de los mismos recursos de la feria. Es importante que la gente sepa que hay una comisión muy responsable, una comisión creada por el Consejo Municipal que ha trabajado arduamente para llevar una gran variedad de actividades. Tenemos desde la parte deportiva, los conciertos que son muy usuales, el tope y todo lo más. Entonces, que cada quien se matricule en la actividad que quiere participar y que forme parte de esta feria que es ganadera, comercial y yo creo que va más allá. Precisamente esta actividad se convierte en una oportunidad para los ganaderos. La feria ganadera yo creo que es de muchísima importancia para el cantón. Primero es la fiesta del pueblo, ¿verdad? Y después esto viene a engrandecer la ganadería que en este cantón de por sí son de pequeños y medianos productores. El hecho de tener la feria, contamos con que hay una buena genética, esos toros que traen ganaderos ya con mucho conocimiento a ponerlos y a venderlos acá, esos toros van a ir a producir terneros a las fincas de buena calidad. Entonces eso viene a engrandecer y a desarrollar este cantón. Esperan tener buenos atos, tanto para exhibición como para la venta. Siempre vienen 180 o 200 animales ejemplares, unos para exhibir y otros para ser vendidos acá en el cantón. Es una oportunidad importante. Claro que sí, eso va a contribuir y siempre ha contribuido al desarrollo de este cantón. La Expo Pérez de León se desarrollará hasta el 2 de marzo.